Vamos a pintar con las luces de blanco y negro Y vamos a pintar al cactus Bueno, el cactus de color verde clarito Así que... Me dijo este Espero que escogí bien Oh no, esto se parece a negro o... Ay no, sí Pero creo que estoy eligiendo bien Ok, ya lo pintamos Y esto es cafecito Un cafecito clarito y acá un cafecito fuerte Voy a poder hacer el cafe ¿Este? Estos tres pueden ser, pero bueno Me voy por el clarito este No, esto parece negro No, no Creo que ya perdí Listo Ahora el cafecito fuerte Yo creo que es este Esto parece un... Un... Y terminamos A ver cómo quedó ¡Sí me salió! ¿Cuánto le dan a este cactus que me salió bien?